Buenos días, señor presidente. Veo que el orden ha sido cambiado, pero en todo caso, señor presidente, simplemente una acotación. Aquí aparece como apelación de actas observadas, pero es actas recuperadas. Sería bueno que se tenga en cuenta, señor presidente, por lo que voy a manifestar en lo siguiente. Y lo vemos en la resolución, de la cual pido se declare fundado el recurso de apelación en considerando, pues dice, remite las actas electorales extraviadas, recuperadas. La resolución número uno del jurado electoral especial de Patás, que resuelve, señor presidente, anular la elección de la votación provincial y de la votación distrital en el acta 97-123. ¿Qué sucede, señor presidente? Esta acta... La que está en pantalla, ¿no? No veo el número, presidente. Arriba, arriba está. 97-123. 97-123. Sí. Esta acta, señor presidente, la cual ha sido anulada, ha sido anulada porque es un acta incompleta. Y en consecuencia, al ser un acta recuperada, incompleta, ha sido anulada. Pero, ¿qué sucede, señor presidente? Nuestro recurso de apelación va más allá. El acta original fue recuperada y permítanme explicarlo. El día del proceso electoral se llevaron a cabo actos vandálicos en Taurija. La población tomó el local, rompió la puerta, rompió una pared, amenazó a mano armada a todos los integrantes del jurado electoral especial, de la ODP, los miembros de mesa, que entreguen en las actas y no los mataban. Además de utilizar palabras sueces, porque decían que había fraude en el distrito y existe la denuncia policial del día 6 de octubre. Aquí hay algo muy interesante, señor presidente. El jefe del jurado electoral especial de Patás, el 6 de octubre, hace su informe correspondiente, donde narra los hechos que se han suscitado. Y dice que después que terminó los actos vandálicos, él logró recuperar el acta 97-123 en original, debidamente lacrada y con las firmas correspondientes, la que no obra, presidente en autos. O sea, logró recuperar el jefe del jurado electoral especial. Cuando se constituyó con la policía, lograron recuperarlo. Cuando fue a la ODP, el señor presidente, a ingresar esta acta el día 6, el jefe del ODP le dice que no lo podía ingresar exacta, la 97-123, porque no era su competencia de entregar las actas recuperadas o siniestradas y esta era competencia de los personeros de las agrupaciones políticas. Y en consecuencia, el ejemplar no se le recibió. Él hizo legalizar con el juez de paz copias del acta, señor presidente, que las tengo que tengo en mi poder y ingresó ante el jurado del especial la copia del acta certificada por el juez de paz y ante el jurado electoral especial. Con fecha 13 de octubre, la agrupación que le presento solicita valorar el acta en original, que ha sido recuperado por el jefe del jurado electoral especial, por el coordinador del jurado electoral especial, 97-123. Con fecha 12 de octubre, se dirige al presidente del jurado electoral especial y a la ODP solicitando lo mismo, que se valide este acta, la cual no se le quiso recibir al coordinador del jurado electoral especial. En vista, señor presidente, que no le quieren recibir el acta, la ODP, el señor se viene a Lima y hace un acta de entrega con fecha 14 de octubre en el Girón, Washington, 18-94, donde entrega el acta original 97-123. Este acta original obra, señor presidente, en este momento en la ODP. Hemos ido y nos han dicho, si el jurado me lo pide no hay ningún problema, pero para nosotros nos lo han entregado en forma extemporánea porque le entregaron el 14. Pero el señor lo recuperó el 6, cuando fueron a hacer la verificación del local donde se habían producido los hechos. Y la ODP no se lo quiso recibir al coordinador, al supervisor del jurado electoral especial. Con fecha 15 solicita, se remite el ejemplar que lo tiene la OMP, señor presidente, aquí en Lima. Estamos abreviando el letrado. Termino, presidente. Y no se le da el trámite y al mismo tiempo se reitera que se pida el original de esta acta recuperada para poderla dar la validez correspondiente. Este es el acta, presidente, que está completamente llena y que está en OMP. Solicito, presidente, dignos magistrados, en razón de los actuados, que este digno colegiado oficie a OMP para que se remita el acta correspondiente y se retorne al jurado electoral especial y a la ODP para que, señor presidente, puedan contabilizar este acta que no se quiso recibir al representante del jurado electoral especial. Por estas consideraciones, señor presidente, dignos magistrados, solicito muy respetuosamente que se sirva a declarar fundado el recurso de apelación interpuesto. Escuchando su alegato y la forma que describe los hechos, ¿y no explica el coordenador este por qué no concurrió al jurado electoral especial? ¿Hay magistrado ahí? No. ¿Se viene a Lima y me dirá a su jurado electoral especial que está en patas? ¿Quiere decirlo? No, no lo manifiesto. Está en manufactured. Perfecto. 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 Gracias por ver el video.